Abordamos alguna temática, desde la obra pública, por ejemplo, y cómo es el plan de seguir hacia adelante. Bueno, diversos temas de cada ministerio de competencia y que un poco también hace que todo esto se trabaje en forma transversal y nos vayamos necesitando, entre todos los ministerios, vamos articulando, ya previendo lo que va a ser la campaña de dengue en casos de salud, por eso es muy diverso el abordaje, pero dentro del marco que estamos viviendo hoy, siempre el mensaje es positivo y de poder avanzar hacia adelante. Vine a hablar específicamente de lo que es la tarjeta de riesgo social, ya culminamos con todos los municipios de firmar todos los convenios, lo cual nos permite que en todo el territorio de la provincia se habiliten estas tarjetas para las personas que no tienen ningún otro beneficio y decirte que a principio de año tuvimos un aumento del 400% en el monto que se acreditaba en la tarjeta, equiparándolo casi al valor de lo que es un módulo. Así que bueno, dentro de las posibilidades se ha trabajado muy bien en poder articular y todo lo que es alimentario, llevarlo y aumentarlo en cuanto a lo que es la inflación.